Hola, bienvenidos, gracias por estar aquí en Christy and Fam's Channel, gracias por estar aquí en este otro video. Les queremos dejar saber que queremos compartir una noticia con ustedes, una noticia que nos alegra, que nos tiene contentos, y queremos dejarles saber que hemos comprado casa, y queremos compartir un poquito con ustedes del proceso de este paso que hemos dado, o que estamos dando. Gracias, en primer lugar, queremos darle a nuestra gente por habernos ayudado a este proceso de la casa, y por ser paciente, y por guiarnos, y por querer, y por demostrarnos que le importábamos al preguntarnos, al estar atento de lo que nosotros estábamos buscando y queríamos. Sí, de hecho, yo ya estaba un poquito impaciente con él, porque sentí en un momento que no estaba poniendo mucho empeño, pero estaba yo equivocado, porque en realidad estaba poniendo empeño, simplemente él quería saber exactamente lo que nosotros estábamos interesados buscando. Y pues sí, verdad, un poquito que les quiero comentar, le queremos comentar de eso, es de que al principio estábamos, mi mujer y yo dijimos, hablábamos, ¿sabes qué? Yo le dije, quiero una casa con alberca, y ella estaba de acuerdo, entonces mirábamos casas con alberca, poníamos oferta, y bueno, la ganaban, porque había ofertas, no una, sino dos, tres, cuatro, hasta varias, arriba de nosotros, ¿verdad? Los que están en este proceso saben de qué estamos hablando, saben que es un proceso medio estresante, pero a la vez es bonito porque, por ejemplo, los que están en pareja, pues agarran a su familia y van y miran casas y, oh, esta me gusta, está bonita, esta quiero, etc. Eso es bonito, la verdad que sí, yo lo viví con mi familia y me gustó, entonces, este, perdón, tengan paciencia. Como pareja, apóyense, ayúdense como familia, porque eso importa mucho en este proceso, nosotros lo tuvimos, lo hicimos, y pues gracias a Dios, estamos ahorita ya en nuestra casa, y quizás más para adelante podemos pensar en el proceso de la alberca, ya que no tenemos alberca, pero tenemos una yarda grande. Sí, la yarda está muy grande, y sí, hasta eso hemos hablado ella y yo de que en un futuro no muy lejano, porque a mí sí, la verdad, me gustaría tener una alberca, entonces vamos a trabajar duro para que eso también se nos haga realidad, porque sabemos que todo se puede, realmente con las manos de Dios, ¿verdad? Y otra cosa, vamos a hacerle unos cambios a la casa, no porque los necesite, pero porque queremos que tenga algo de nuestro gusto. Si podemos, grabamos, grabamos y les dejamos el proceso, ¿verdad? El proceso para que miren la diferencia. Y ojalá les guste. Y ojalá les guste. Para que dejen sus comentarios y nos puedan dar ideas también, ¿verdad? ¿Por qué no? Son muy, van a ser muy bien recibidas. Pero una de las cosas, no pierdan las esperanzas, todo se puede, especialmente los sueños que nosotros tenemos como personas y queremos realizar. No los pierdan, sigan luchando, pongan todo en las manos de Dios y no se les olvide suscribirse, tocar la campanita, ponerle like y hacer comentario. Para que no se pierdan el siguiente video, aquí los dejamos con un pequeño tour de la casa de cuando llegamos el primer día. Esperemos que les guste. Y como dije, no se les olvide suscribirse. Gracias y hasta luego. Gracias y adiós. Adiós. Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.